qué pedo racita nos despertamos con la actualización de guardia antales y hay cosas interesantes yo por lo pronto ya me vi el nuevo vídeo que está aquí en en heaven hold es una historia de karina y de su hermana y cómo llega a tener esta ascensión verdad porque en este parche tenemos esto la ascensión de los héroes de karina que por cierto lo único esto ya lo había hablado en vídeos pasados cómo van a estar lo único que me llama la atención es esto le va a dar la habilidad de recuperar 2% de hp cuando matas a un enemigo eso da muchas posibilidades a que se pueda utilizar a karina como personaje en en cooperativo y en la expedición verdad que son donde salen muchos monos chiquitos y los matas muy rápido verdad pero si te van a estar curando esto es bueno y es no nada más para ellas para el equipo así que la podrías combinar con claudio junto con su ataque aquí de tipo oscuro verdad y serían un buen combo habría que probarlos para ver qué procede de verdad también tenemos a fe y ame que van a estar ascendidos quién es fe y quién es mail ni me preguntes perro le me pasa lo mismo que con cómo se llaman estos perros fabi la vi ni me preguntes quiénes son verdad pero bueno aquí están las cosas en el evento de pico vamos a verlo directamente desde aquí desde guardia antales este el evento de pico o sea de invocaciones está el viejo sabroso que por cierto si no lo tienes este es tu momento es un personaje indispensable para todas las cuentas es excelente en muchos aspectos claudio también personaje súper súper beneficioso para todas las cuentas sobre todo si quieres pasar el contenido de expedición claudio es indispensable perdón eduardo verdad tenemos a este robot pendejo verdad que yo no lo uso ni lo tengo ni ni nada ahora he visto utilizar este personaje algunas personas pero los únicos que los he visto utilizarlo de manera buena han sido ballenas verdad incluso uno uno de estos creo que hizo más daño que yo en una en un cooperativo y me sorprendí que hay este pedo que y este pedo que verdad tenemos a la a 72 que bueno es buen personaje buen personaje tampoco la uso ni la tengo así que ya veremos de todos estos cuales me parecen los que son mejores camanuel y eduardo esos dos y deja ver si tengo aquí no era esos dos son básicos de tener en todas las cuentas verdad vamos a comprar esto ahora tenemos dos paquetes que tienes que comprar sí o sí que son este verdad de 5000 gemas y este que se va a poder comprar dos veces así que compras el martillo este y compras el martillo este listo son 9000 gemas en total que te vas a desperdiciar ahí verdad pero estos tipos de ofertas no vienen casi nunca así que pues ni modo se tiene que se tiene que hacer un sacrificio vamos a ver qué más hay aquí atuendo de héroe pusieron alguno que esté en cómo se llama en colecciones creo que no hay ningún todos los de colecciones creo que ya los tengo todos estos son bueno son son pendejadas ya logré conseguir todos los super atuendos del juego por cierto si andaban con el pendiente y estoy ahorita farmeando para conseguir más martillos vamos a seguir leyendo vamos a seguir leyendo tenemos aquí este es el pick up summon que son las invocaciones la capsulita de del gacha a la bestia a ver ok ok va a haber tres cápsulas de gacha está este evento normalmente es muy bueno este evento da cosas muy buenas mira aquí por ejemplo te da cristales y gemas los cristales ahorita creo que no ando tan necesitado de cristales este te da millas las millas o sea imagínate si sacas 10 millas sería lo equivalente a sacarte de 2700 gemas verdad y este te da martillos de estos se me hace que bueno es que también ocupo pierdas piedras de estas pero creo que lo más conveniente al menos desde mi punto de vista sería tirar acá tirar por cristales de héroes al menos para mi cuenta en específico ahora habrá que ver habrá que ver si aquí te evento mira por ejemplo recolectamos esto ok te van a dar este pedo por invocaciones así que no cualquiera va a poder alcanzar muchas moneditas para meter al gacha verdad esto lo hace normalmente ahora esto combinado con que él como se llama las invocaciones vienen personajes muy buenos si tú no tienes a cama el o a eduardo te viene maravilloso esta actualización que más tenemos tenemos cooperativo el busteo se pasa a la mazmorra del espejo ok tenemos se agregó el contenido este es de creo que son los los verdes y los verdes que podía sacar en expedición ok vamos a ver el raideo expedición es que este este para aquí están las reliquias lo que ahora puedes obtener reliquias legendarias en la forja perdón reliquias épicas que son las verdes verdad entonces esto que es nuevo loot te queda este es del cooperativo ya nota bueno x x los premios que te dan en el cooperativo la nueva novela que es de las dos vampiritas que está muy bien ahorita vamos a la tienda para checarlo pero lo importante son los paquetes de gemas que te dan martillos verdad estos están muy interesantes creo que en este en esta actualización y van a bufar a visual aquí está el bufo de visual esto hace que prioriza los ataques a los de rango esto hace que visual se vuelva viable en el coliseo yo me imagino que podrás armar algún equipo con milla visual y esta rina y obviamente este vato como se llama craig yo creo que con eso vendría muy bien la mk 99 creo que fue un de bufo porque había gente que se aprobar se aprovechaba del bug que no cambiaba de escopeta a el otro tipo de pistola verdad qué más tiene aquí se quitaron los nodos de reducción de daño de lupina lan y priscila y se les dio pues obviamente un bufaito verdad aquí tenemos a karina me y a cross el que se le agregó se cambió el texto ok estas son las habilidades creo que son las armas creo que también se le se le cambió el texto aquí hay algunos bugs arreglados estas son mejoras para la calidad de vida que dice se agregó la función que puedes cambiar el orden de los a ver esto está interesante de las de los grupos que tienes en puestos en prediseñados por así decirlo a ver héroes y luego aquí ajustes predeterminados y yo tengo algunos hechos pero los tengo todos 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 en desorden según yo puedes cambiarlos ahora a mira aquí los podrás cambiar pero como aunque escoges uno y lo mandas para abajo o para arriba mira escoges este lo mandas para arriba o para abajo maravilloso maravilloso esto está muy bien está muy bien qué más se agregó para la mejora la calidad de vida de los de los jugadores se agregó varias cositas o sea son cosas muy menores lo más importante es esto que cambiaba que de cambiar el orden errores de conexión se mejoró las errores de conexión hoy esto es importantísimo a ver se hicieron mejoras para agregar el problema que después de que se empezaba un stage o sea un empezado a su nuevo nivel en un aparato que tuviera me molestado o sea que tuviera poca memoria verdad ocurría un delay excesivo entonces después de este update de esta actualización continuamos continuamos continuaremos identificando problemas de varios problemas de continuaremos mejorando problemas de de optimización y te informaremos cuando esto sea hecho hoy vaya way vaya way esta madre de la optimización estaba matando el juego way pero de plano porque había incluso jugadores que yo por ejemplo web que este juego lo puedo lo tengo en un aparato de gama media ni siquiera es un aparato que tú digas hoy está bien viejo bien mierdas no es un aparato de gama media y yo no podía hacer streaming de arena al mismo tiempo que jugaba guardia antales verdad porque se se hacía mierda el aparato web o sea no puede ser que eso pasará y he jugado otro tipo de juegos que requieren más recursos como por ejemplo el way el pokemon go es un ejemplo pokemon go aunque sea un juego viejo te requiere un chingo de recursos porque está usando gps está usando la conexión está usando la cámara está usando un chingo de cosas al mismo tiempo verdad de tubo de tu aparato entonces te requiere muchos recursos y yo he podido hacer grabaciones de pokemon go y demás y no puede ser que guardia antales pues se quede atrás me parece excelente que estén trabajando en la optimización y pues bueno hasta aquí dejamos el vídeo se acabaron las notas del parche lo intenté hacer lo más rápido posible porque es contenido que ya habíamos visto en el vídeo pasado de actualización de corea verdad así que lo dejamos hasta aquí espero te lo hayas pasado bien espero sigas viendo mis perros vídeos un saludo para todos